Dos aspectos llevaron al alcalde de Golfito Freiner Lara hasta la Comisión Nacional de Emergencias. Buscar una solución definitiva a los problemas con el cauce del río Claro y el río Lagarto es la prioridad para el jerarca municipal. En los próximos días se presentará un plan de inversión a las autoridades de la CNE. Tenemos que trabajar desde el punto de vista técnico profesional con los personeros nuestros con el propósito de estar representando en los próximos días un plan de inversión a la Comisión Nacional de Emergencias y obviamente un trabajo también en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección de Obras Fluviales del Mundo. Así que estamos tratando de buscar soluciones, tratando de ver de qué manera solventamos la situación que tenemos en el río Claro y en el río Lagarto. La Esperanza en Golfito fue una de las zonas más golpeadas durante las lluvias de 2022. La Esperanza en Golfito fue una de las zonas más golpeadas durante las lluvias de 2021.